Sargento Gary Rouch Los Rangers ¿Quién somos ahora? Ah, James Ramírez, entiendo 70 70 Wow No me acuerdo de esto, ¿eh? Sierra Delta, es posible que tengamos el ACS averiado. ¿Tiene algo a la vista en la mira? Sierra Delta, repito. Veo cantidad de cazas en I-95. ¿Cómo han conseguido pasar? Espere, intento contactar con la unidad más cercana del sector. ¡Ah! ¿Esto es cuando invaden Estados Unidos? No recuerdo, ¿eh? ¡No recuerdo, ¿eh? Sí, perdón. Sí, míralo, gente. Esto es en Estados Unidos. ¡Qué locura, eh! Esto mola muchísimo, tú. ¡Qué locura! Wolverines. Día 4, James Ramírez, primer patallón. ¡Míralo, me acuerdo de esto, de las casas! ¡Ah! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Qué buena! ¿Por si no crees que esto sería posible, tío? Madre mía, tú el VTR. Vamos, va. ¿Por si no crees que esto sería posible? Yo creo que no, ¿eh? Sería muy bestia, ¿no? No sé. Es decir, que de que Rusia invadiera a Estados Unidos, Estados Unidos o Rusia. Así, no sé, tío. Nos hemos topado con blindados enemigos y avanzamos a pie. Cambio. Muy bien, recibido. Suerte. Corto. Sargento, nos acaban de decir que nos den por culo. Efectivamente. ¡No dispare al VTR! ¡No nos han localizado! A la derecha y quédense tras él. Algún día me encantaría tener una casa así, tío. En plan, así con una casetilla y todo ahí, la casa del árbol. Yo te voy a hacer que no me gusta hablar cuando habla otro de fondo, ¿vale? Por eso me quedo callada al igual. La verdad. Tampoco, por eso. Tampoco hay mucho... ¡Mirad! ¡Qué guapo me dispara, tú! ¡Ey tiene una granada de humo! ¡Tío, se ha bubeado, tú! ¡Vaya, mira! Ahora sí. Ha estado un rato. ¡Amigo! ¡Tírale, perro! ¡Tírale! ¿Dónde está el callejón? ¡Mirad! ¿Este es el enemigo? ¡Tírale, amigo, tú! ¡Madre mía! ¡Vaya cobertura! ¡Uy, mira! Y además me acuerdo de una... Había una misión al final, como misiones así secundarias... Bueno, misiones como de contrarreloj y de conseguir objetivos. Y era justamente en este. Era matar, aguantar oleadas, me parece. Con claim mode. No sé si ha habido reingos de corretas. Eso ya no lo sé. Justo era en este edificio de aquí. No te aguantaba oleadas. ¡Papadí, que lo lleva a Uña! A ver, como tal. Tenés en cuenta que ha sido un ataque terrorista de América. O sea, de un americano en Estados Unidos. O sea, en Rusia. Y lo que ha hecho Rusia es decir... ¡Ah, sí! Pues prepara para la tercera guerra mundial. Y por eso estamos aquí. Ha sido todo, pues... Pues eso. Inintencionado. ¿Ese es el enemigo? Sí. Ahí se va con la escopeta, tú. Toma, sandía. A ver, voy a ver si hay otra más. Ahí no me deja la tasa. ¡Ah, el bicho este! ¡Qué bueno! No recordaba que eso era liado, tío. Le he pegado un mochón al aliado, tío. ¡Qué locura, eh! ¡Coño, me ha pegado! ¡Ah, mierda! Entiendo que es para aquí, ¿no? O es para aquí. Vale, sí, sí, para aquí. ¡Ay, qué susto! ¡Me cago, coño! Ah, este es el objetivo. El que han tenido que extraer. Vale, aquí no me... Este, ¿ves? Tiene una escalera lateral. ¡La escalerita lateral! ¡Upa! ¡A la F! ¡Ah, la tengo que ir moviendo, ¿no? ¡Qué bueno! Este. ¡Dispala, dispala, dispala! ¡Ah, coño, qué es allí! Joder, me ha hecho cogerla, ¿en serio? ¡Era imbécil! Me ha hecho quitarla, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¡Uh, un Snipa! Espérate, un Snipa. ¡Nah! Esto es para guarretes, tío. ¿Local de Tacos? Esto es para guarretes. Se ve súper extraño, ¿eh? ¡Vale, te llamo, pared! ¿Vale, es el norte? ¿Dónde tengo el norte? Ah, pero lo tengo aquí, ¿vale? No sé qué tenía aquí la... La que me ha pegado, ¿no? Ah, que me ha matado, perfecto, tío. Mientras haya hombres, habrá guerras. Pues sí, habrá que sí. Pero habrá que sí. A no ser que los pingüinos y los delfines entren en guerra. Vale, torreta acogida. No sé por qué antes me han pegado un opción y ahora ya no. Lo más cerca posible. Es que se ha apuntado como el culo, ¿eh? Es aquí, ¿no? Sí. ¡Upa! ¡Uh! Sí, 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 ese arsuli, tío. ¡Vaya campero! ¡Uy, un campero! Mira, coge el otro arma, guayatela. Ah, que hay más escaleras, me cago, tío. ¡Oh, bajo! Hay que ir, no sé si yo he hecho entradas, tío. ¡Eh, eh, rata! ¿Se ha liado? ¡Sí. Es que se visten iguales, me cago, tío. Son muy parecidos. ¡Uf! ¡Qué locura, tú! ¡Madre mía! El norte. ¡Vamos, vamos a cogerlo, aunque esto no vamos a hacer mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy! ¡Fuera de la tejado! Perfecto. Tengo la vista del UAV enemigo que ha hecho esos misiles. Está en el restaurante al oeste. Cambio. Ramírez, vaya al restaurante. Le mando parte del pelotón para ayudar. ¡Guau, tengo muy puñita pala, eh! Voy a aprovechar esta. Vale, eso tenía que quitarlo, a ver. ¡Ah! ¡Uh, una intervención! ¡Hola! ¡Qué locura! No me acordaba del rifle, tío. ¡Ya tengo la intervención! Permítanela. ¡Nah, bárbara! Y ese le puede disparar aquí porque no ve, ¿verdad? No, no ve. Vamos a verlo. ¡Ay, corre! ¡Anda, mi guau, 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 espérate! Vale. Va a disparar a esa mierda. Tío, tiene ese delante. Va a dispararle lo que pasa. Vale, tenemos que llegar hasta allí. ¡Ay! Se supone que estoy pegándole. Tío. Un poco extraño el tema de los controles. ¡Y esa mierda, eh! Ramírez, donde se ha cubierto, está en el punto de mira de SBTR. Cállate la boca, Ramírez. Hostia, caí dos, espérate. ¡Yeeeh! ¡Ha cubierto SBTR, lo he visto! No tengo más nada porque estamos, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Hay blancos en el restaurante! ¡Abajo! ¡Uno de los FTR lo tiene localizado! ¡Ah! ¡Ah, guau, chubierso! Ayúdame, pero... ¡Ay, no puedo apuntar para arriba! No. ¡Joder, me cago en tu padre vikinga, tú! Pero te tienes más de apoyar a tu país. Y a tu gobierno cuando lo merezcas. Totalmente cierto, la verdad. Mark Twain. Me encantaba muchísimo esta frase, gente. Tío. Ah, ¿no puedo seguir para aquí? Ahora sí. What the fuck. Es rarísimo el tema de los movimientos a veces con las cosas, ¿eh? Los objetos, ¿eh? Te quedas pillado enseguida. Recarga, amigo, recarga. ¿Cómo era, Mayus? Ay, coño, el Mayus no. Ah, pues supone que es a este, pero no tengo bien holdeado. Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Ay, mira. Ah, empecé con Stinger, tú. Joder. Horrible el movimiento de esto, ¿eh? Ok. Vale. Tengo solamente la grada de humo. Vale. Cochecito. Uno, fuera. ¿Dónde viene? Ahí viene para atrás el tío. Venga, venga. Eso me maté, mi puta. Me lo he dado. Pues ni para somos. A ver si sí. Joder. Puto, en mi mente, mira. Hay que entrar aquí. Aparcado. Ahora sí. No hay nada. ¡Epa! ¿Me he hecho el algo? Sí. Sí. ¿Pero qué hemos venido nosotros? Que es lo peor, ¿sabes? Blanco a las tres. Es temprano, no te preocupes. Vale. Uh, el Perator. Madre mía. Gracias a Dios, tenemos ya esta bicha. Voy a detrás. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Nah, tremendo, ¿eh? Otro más. ¡Oh! ¡Bum! Otra ahí para allá. Mira, que hagan tu padre, tú. Joder. ¡Memichu, bienvenido, compañero! Dice, dos años siguiéndote y recién me entero de que tienes canal de Twitch. Ah, sí, compañero. ¿Tanto más que yo? No. Oye, puedo hacer una cosita, ¿verdad? A ver, sería el cinco. ¿Mires, vaya al restaurante? ¿Se puede girar? ¡Eza bomba! Puedo utilizar las veces que quiera. No hay límite. No. Hola, amiguito. Venga, trae por la ventana, tú. Madre mía, tú ves a esa bomba. Puedo tirar otro, si son gratis. Mira estos pobres, aquí corriendo. Vale, ya quedan para allí. ¡Hala, verga! ¿Qué ha pasado? Ah, ¿por qué? Ah, mira este. A ver si lo meto para esto de bichetes. Pero hay muy poca... O sea, tiene muy poquita sensibilidad. Vale, solamente quedaban cuatro antes, ¿eh? Vamos a sacar la otra, más cercana. No veo un culo. No he visto un culo. Ahí está algo. Ahí le he pegado a alguien. Es el aliado, pegado con diez. Chiquillos, que también han dejado entrar para paquete. Le vi un balazo. Era americano, ¿eh? Era este. Sí. Claro, ¿a qué se le ocurre? Puta, qué balas, tío. Pues es hora de ir cambiando a la otra arma, ¿no? Acá, acá, acá. Esa es la cara más que tenemos a las americanas. O sea, armas de estas, tío. Toma, zampoma. Mucha, amigo. ¡Vamos, vamos, vamos! Me encanta el tema del predato, ¿eh? Genial, es súper chulo, tío. Ah, ¿por qué? Si tengo corretes, vamos con los corretes. Y ya me lo tiran encima, ¿eh? Me cago en ti. Me he reventado, tío. Perdón. Bueno. Nadie sabrá nada. Lo peor que al enemigo no lo matáis. Y al mío, ¿sí? Voy. Ay, perdón. A 5. 5, 5. Ay, 5. Joder, el tirado al 4. Venga, 5, 5, 5, 5. Ahora, adelante. Madre mía, infantería, dice. Hostia, ahí tiene ese coche, no me jodas. 5 dejas más confirmadas. Mueve, Hunter 2, 1. Y te metes. Yo sí. Ah, yo sí. Me ha pegado, tío. ¿Estás aliado? Joder, coño. ¿Por qué me ha puesto el over tan mal, tío? Espérate, espérate. Amigo, puedo hacer vaya más rápido. Es que el helado antes no me ha funcionado, tío. Vaya fanbomba, eh. Vale. Vamos a esperar a que se regrupen un poquito. Vamos a meterles en la boca. Déjame de aquí, tú. Si me pegan, se me quita. Qué guapa esta misión, eh. ¿Algo más? ¿Algo más? No, no, no. Quita si querés, joder. Venga, venga, venga. ¿En serio? No me jodas. Madre mía, la han pegado, tú. No lo veo, no lo veo. Vale. Epa, 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 epa. En la boca, tú. ¿Dónde está el coche? En principio muerto. Vale, ha muerto, ¿verdad? Vale. Uh, la holografica es guapa. Está aquí. He visto un stinger en ese restaurante al oeste. Iba yo a macheta, eh, con tantos goces. No lo veo, tío. Ah, mira, ahí está. No, no era este lado, era el otro. Entra, amigo, entra. Vale, gracias. Coño, está sin querer. Vale, vamos a quitarnos... Venga, les quitamos la intervención. Toma, zambomba. Je, je. No tengo más esto, ¿verdad? No. Vale. Upa, se puede recargar, tú. ¿Tú ves algo? Ahí está. ¿Qué pasa aquí? Se aproxima un helicóptero de combate. Ha aparecido un segundo helicóptero a por él. He visto un par de stinger en el tejado del nate. ¿Qué pasa aquí? He apuntado para acá, el imbécil. Tira para allá, hombre. Tenemos que ir para allá. Me cago, ni vaya zambombajo. Me ha pegado, tú. Este es aliado, tú. Corre, es inútil. ¿Qué pasa aquí en el helicóptero, tú? ¿Dónde está? Ahora, aprovecha. Corre, guía. Súbete, imbécil. Venga, no me lo voy a creer. Vamos ahora. Al suelo. Dame un poquito. Ahí viene escalera por dentro, ¿verdad? A mí preferiblemente. Joder. ¿Dónde está la de dentro? Aquí. ¡Corre! Ahora, aprovecha el humo. ¡Dale! Esa es la buena ahí. ¡Cállate, cállate! Y vamos a ver las explosiones de tope. Hijo de un puto árbol encima. ¡Hala! ¿Cómo ha salido el plan? ¡Poing! Dame un segundito, que le ha cogido ganas esto. ¡Poing! ¡Upa! ¡Qué bueno, bueno! ¡Qué sí, pesado! ¡Madre mía! ¡Mierda, madre mía! ¡Que me mato! ¡Ah, vale! Bueno, yo sí lo pago antes. Mira, esconde aquí. Va a pegar una del pulpo, tú. Coño, matad a vosotros, ¿vale? No tiene de nada. Mira, toma. ¡El convoy ha llegado! ¡Todos conmigo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Vamos! ¡Tica, tica, tica, tica! ¡Acabad con ello! ¡Hunter 2-1! ¡Aquí Overlord! ¡Informe del cambio! ¡Qué guapo, tú! ¡Hunter 2-1! ¡El valioso cargamento está a salvo! ¡Repito, a salvo! ¡Joder, macho! ¡Repito, sexy! ¡La verdad que sí! ¡Y ahora, Crencha! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Let's go! ¡Arcadia! Este, fíjate, esta misión La recordaba Pero no sabía que era Que era de aquí, ¿sabes? Porque eso Hace tantísimo tiempo 12 años, tú Hace entonces Ya que me metes esto, ¿vale, gente? Mientras que van hablando Fíjate, nos vamos a escambiar ya Por la CIA Task Force Y de momento solo eso La del aeropuerto Me ha encantado, eh Muy guapo el michón, eh Y aún así Nos devuelven fuego Por cada civil muerto En Moscú Se nos acabaron Los amigos Conozco a alguien Busquemos una cabina ¡Uh, Nicolai! Por roja Solo sabemos Que el único tío Al que Makarov Odia más Que a los estadounidenses Está en un gulag No queda otra Si tenemos que usar Al preso como cebo Para el psicópata Colguémoslo de un árbol Ay, por favor Otra vez en Río de Janeiro No, qué pesadilla Tú, la favela Dos cojones, tú Hola, yo trae Bienvenido Avispero Y sí, gente Decía Arroscaidia Me cago Cool Guapa, ¿eh? La metradora, tú ¿Has visto la metradora? Me cago un día, tú Yo quiero disparar a todo el mundo No siento mucho Me quiero disparar a todo el mundo Qué guapo Dispara a Getty 8 Madre mía, tú Qué guapo Ah, un dragón No, venga Mierda ¿Alguno más por aquí? Estoy buscando arriba Primero Me cago un culo ¿Cuándo has dejado? Vale, ahora sí Vale, voy a cambiar esta ¿Y mi arma? Oh, madre mía Las armas Uy, madre Uy Bueno, venga, va Qué locura, tú Va a ser, claro Pues sí, sí Ahí no me ha dado ni el coño Muchísimas gracias a José Javi Muchísimas gracias, compañero Y digo, vale Porque la cola azul vale Pero claro Voy a dar un culo y medio ¿Sabes? Me cago un día Bueno, no está nada mal, ¿eh? Cuando recargo con una Disparo con la otra, tú Sí, claro que sí Me voy a dar de aquí Nada más que me da arma ¡Grenata! Te he cargado, ¿vale? Sí, hay que pagarle Madre mía ¿Hay alguien más? La muerte se va a pasar Amigo Aquí ya no hay nadie, ¿no? No Ah, municiones casas No me jodas Oh, tío Lo hemos liado A tope Venga, vamos Hay que llegar al mercado Puedo cambiar las armas Eh, ¿qué tengo? Ah, la fal Vale Ah, pero una mirada Muy larga, tío ¿Qué es esto? Ah, pues ya, vale Eh, ¿qué tenemos aquí? Ah, bueno Podemos Venga, vamos a hacer esto Cuatro tiros Es capaz de pegarle un tiro A uno Que hasta aquí Sin más Pegao tu padre ¿Te he pegado? Sí, no sé Vale Vale, ya lo veo Atrás, atrás Atrás Diablo Lo mataron Ay, bomba esta bomba No puedo ir para la izquierda Madre mía La puta Hacerla no me jodas E ir por ella Cuida, amigo No, creo que han tirado otra Me he venido yo muy arriba La verdad Iba a ver russeado Me he dicho, ¿no? Me he quedado ataca la puerta, tío Ah, gosh, perdón De que abraza, hombre Lo que hay aquí, tú Eh, mira que soy un imbécil Toma encima de casa Dame, 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 dame Que guapo, tío Ah, p*** Adelante, ya casi estamos en el mercado Epa Me cago un día, vaya Vale, liadita ¡Corre, que explota el coche! Madre mía Amigo, explota ¡Gosh! Quita el medio Me hacelé ese porque si no me voy a hacer que había modrime Me ha salvado la mierda esa, tío Va, porque no se me hace mierda, eh Madre mía Madre mía Te digo, las favelas Qué asquerosidad de... De mision, eh Pero todas, eh Qué cojones Son gallos Estoy fan de los gallos, tío ¿Ha muerto ya? No ha muerto ya, tío La ha liado ¿Ha muerto ya ese? Sí No, no la ha cogido, tío ¡Amiquito! Y perdonad por qué Pues no comentaba Es que me es imposible, eh Entre que estoy aquí atento y... ¿En serio? ¿En serio? ¡Llega para sufrirte, compañero! ¡No! Ahí está, buena esquiva ahí está Muchísimas cesas Imanol, grande Perdón, tú has estado sufrirte más veces, Imanol Aunque en este caso es la primera vez que te sufriré según eso Me suena muchísimo tu nombre ¿Están todos muertos? Esto sí Bueno, al menos todos... Aquí vienen de frente, ¿sabes? Que no es como antes que es la oteja de los cojones, tío Dame un culo, eh Vale, ahí hemos pegado otra cosita Hola, gallinas Hola, hola, hola Buenas tardes, buenas tardes Me he pasado varias veces por tus directos Pero es la primera vez que... Eh... De muchas más que me suscribo Ah, vale, vale, vale Por eso, plan Que me enseña mucho tu nombre Uh, me acuerdo de esto Me acuerdo, me acuerdo De esta misión Esta sí que me gusta ahora Creo que esto es la de Ubir Y... Creo, eh Creo que sí Vamos, Ghost No ve los misiles Tú, no da ni uno No son malos ni nada los brasileños estos Vamos, hay que subir a los tejados Por aquí Esta, esta Venga, venga, venga Parkour Casi Parkour Nada, chicos Ahora sí Ah, tengo que pulsarlo Madre mía Va a interaccionar más pocha Esta, esta me acuerdo, tío Dígame algo que no sepa Estés apreparado Se nos acaba el tejado Venga Ay, me ha empujado, tú Me ha empujado el de atrás Opa Me salvo una vez No, la siguiente Si hay dos saltáis Y como que tenía que saltar yo Sí o sí el tercero ¿Sabes? Ah, sí, Lerus Hola, Alonso La verdad es que estoy muy bien, eh Estoy bastante bien Quiero volver a jugar A muchísimas variedades en directo Para luego subirlo al canal secundario Y tal Y darle mucha caña A ese canal secundario Uh, Waster Me gusta, me gusta, me gusta Uh, qué chulo ¡Corre! ¡Que me persiguen! ¡Corre! Qué guapo Mira, es que esto me acuerdo perfectamente Qué guapo Que sí, hombre Que sí, hombre Que sí, hombre Que ya voy Que ya tengo ¡Qué choco! ¡Uh! ¡De película, de película! ¡Ya! ¡Uh, Dios! ¡Uh, Dios! ¡Ya! ¡Huevos como Vamos Joder, tú Como ojetes De Godzilla, tú Pero, escucha Así, eh Madre mía La caída que había ahí, tú No me gusta nada Esta misión De Brasil ¡Uf! La caída anterior Bueno, la que tuve que bajar la dificultad Horrible, tío Horrible No la he disfrutado nada Sin embargo, ahora con este parkour ahí final y tal Muy chulo No tienes que disparar Solo huir Me ha gustado Y sí, en principio Bueno, sí Me acabaré este COD hoy Porque creo que dura muy poquito Y eso Me lo pasaré de una directamente Que lo he dicho Quiero jugar mucho, mucho Mucha paridad ¡Uf! Ojalá, dice Ojalá el nuevo COD Sea de nuevo Las favelas de... ¡Uf! Qué asco de favelas Esto, tío Es un coñazo jugar ahí Calibre 50 ¡Uha! Vale, Éxodo ¡Uy, Éxodo! De hecho, esta canción que habéis escuchado justamente ahora Se llama Éxodo también Creo Me cago, hombre Dame un segundillo Que viene una mera ganada Vale, ya es por otra ganada ¡Vámonos! Me posiciono por aquí A ver, sí ¿Es el striker? ¿Es el 4, no? Madre mía, tú Aquí la guerra en el vecindario Cariño Ya estoy en casa Queda el 4 Ah, pero suele cambiar de arma Que me ponía algo así como Marca no sé qué ¿Qué es ahora? Tío Nos va a caer con la espalda, tío ¿Qué cojones? Tío Ya he pensado Hombre, he pensado Ya Vale, vamos a tirar para adelante Que si no Dios no avanza Joder, estaba tan cerca No se ve que estaba tan cerca De granada la gente Te digo, no No me he dado cuenta, tío Pensaba que estaba mucho más lejos ¿Y si has visto el texto De ese mapa De un easter egg? No, creo que no Otra vez al principio Me cago, un día ¿Tiene el aser Esta de primeras? Sí ¿Qué ha dicho? Pulsar a izquierda Para confirmar algo así No pasa nada ¡Hola! Están volados, tú ¡Granata! Por aquí Para que no me ve como a hacer nada ¡Dale, dale! ¡Dale a ese perro! ¡Ah, que son enemigos estos, tú! ¡Vamos, así vamos a meterme aquí como el que antes! Perdón ¡Qué guapo, eh! Ha quitado el cielo ahí Esta noche se ha vertido sangre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Sí! ¡Eso es un enemigo, tú! Voy a coger la munición de ahí ¡Ah, coño, es aliado! ¡Ah, que no es aliado! ¡Ah, que no es aliado! ¡Tá, qué por ahí! ¡Ah, ahí va! Me ha puesto ese, tú Cuidaos que el coche explota ¡Uf! Hay que uno porque le escucho hablar ruso, hay uno aquí abajo Ah no, no está Tío, nada más que escucho a un ruso dentro del tanque Wow, yo me he ido con el IC y me he flipado Ah no, si sigue vivo, pensaba que era mal Veamos cómo sale la IDU Epa, cojones Ah, pero chicos, por favor, madre mía, tío Cojones Aparecen de la nada los enemigos, eh Se volatilizan Que tranquilo, ¿no? ¿Cómo es el marcador láser, tío? Que yo creo que se me ha bugueado, tío Porque me decía el 4, pero yo el 4 no sale eso Es decir, era el 4, que es el botón que vencía y tal, pero nada Ah, es un aliado Se huye uno por ahí, tú ¿Eres aliado? Me cago en 10 Me cago en 10 Está pegando Muchísimas gracias a Tapia Good Bueno, Tapia Good Vaya Grande Tapia Just Tapia Qué pesado, eh Coña que tal, tío Coña que tal No lo ve Bueno, vamos a ir con el nuestro Se ha ido muy adelante Se ha ido muy adelante, tío Tío, el tanque nuestro aquí Pero la IA es estúpidamente ridícula, eh Se ha liado, sí La IA es estúpidamente ridícula Y absurda Ah, que no es un enemigo Torreta Madre mía Agua Pero es que no me ha dejado utilizar el marcador, tío Ah Hola Esto no se ve yo What the fuck No se ve que se te enseña el arma Al lío ¿Dónde ibas, campero? ¿Dónde ibas? Me cago un día Qué intenso todo esto, tú Madre mía, qué viene aquí, tú Eh, lanzanada Ah, striker Tío Joder Te digo, el tema del movimiento es un poco extraño a veces, eh Porque me quedo pillado en cosas súper absurdas, tío ¿Qué es esto? Ah, es una escopeta Y pensé que no lanzan nada Nada, paso, paso Quiero que explota cuando paso Aquí no se hace a ganar, tanto Me cago un día Hostia, corre, que explota Ah, huid Vale Me cago un día, eh La virgen del Carmen, tú Eh, pasa, pasa Tú o paso yo Te digo, es que hay veces que se queda pillado Y es porque alguien tiene que pasar antes que tú Ah, el cuatro Ah, lo tengo en la... Ah, no Ah, que no es una pistola Ala Madre mía Ya me he enterado, tío He jugado todos los bóscaros de ti, gente A todos Sí, me voy a preguntar que si he jugado el modo worthy Sí, he jugado todos Es que vaya, vaya cosa más rara Mira el coche Vale, ya por fin tengo eso, gente Para tirar los cohetes y los son Por eso creo Bueno, he tirado... Ah, no, no he tirado uno ¡Mirad, ande Tapia! Hemos sido de Octavia Mato a estos imbéciles que me ha cagado la madre que los parió Ahí funciona Vale, a ver cómo... Ah, vale, el strike de la mierda es este Vale, vale Así es, yo digo No me da que me estás pegando tú Ahí va bastante mientras ¿Ese enemigo? Vale, sí Dice... Bueno, muchas gracias por los bits, eh Muchísimas gracias a Tapia, tío Me cago, tío No me revientas tú No me puedo... No me puedo... No me cago, tío No he podido estar ahí un momentillo, eh Toma, por culo Toma, por culo Lo veis, muchísimas gracias a Tapia ¿Qué opinas de los jugadores de consola que utilizan Kronu Zeng? El tema de aplicaciones y... No me la escopeta Y en resumen, aparatos que... Que hacen que seas mejor, ¿vale? Como por ejemplo, te quitan el recoil de las armas Hacen que las armas sean automáticas Utilizar una herramienta como por ejemplo Te cae el ratón en consola, en shooters Me parece no hacer nada Pero por decirle así no se puede hacer nada contra esa gente Tal cual, eh No se puede hacer nada Y vale Y te digo, tiene que ser bastante frustrante El jugar, por ejemplo, en consola Juegos de shooters Como por ejemplo en R6 Ah, bueno, está diciendo cobertura Y que tengas que jugar contra ese tipo de jugadores Que tienen, pues eso Aparatos para que te quiten el recoil Incluso para que te hagan las armas automáticas Porque eso es así, eh O sea, es una locura Yo no sabía hasta hace relativamente poco No sabía que había Aplicaciones Que te hacían las armas automáticas O sea, las armas como Una semiautomática De la hacía automática, tío He cogido el arma ¿Qué arma he visto aquí? Un auge Uf, paso Hostia Ah, por suelo Otra bomba, tío ¿Quién me ha matado? Si no hay nadie Me ha atravesado por el suelo Me ha dado que lo padeo, tío No preguntes que puedes hacer Tu país por ti Si me pregunto ¿Qué puedes hacer tú? Por tu país A ver si viene gente aquí, tú Madre, me va gente aquí a la guerra Eh, P90 he visto aquí Eh, P90 Uh, lografica Qué bueno, tú Qué bueno, P90 Qué guapo el salón Uh, qué bonito Joder, qué guapo, tío Qué chulo Muchas gracias, Tapia Muchas gracias Gracias por el regalito Que se viene Muchas gracias, Tapia, tío Ah, menos Opción, pues Supongo de remirar, tío Esta bomba Y el siguiente es aquí Más rápido Vamos a verlo aquí Tranquilamente No se da cuenta, tío A ver, a ver, a ver Oh, my Uh Dedica pa' ti, Tapia Estos puentes son muy típicos Allí en Estados Unidos Porque es el mismo que aparece Eh, en Viernes 13 El juego También aparece Eh, en Little Hope O en Manos Medan Vale, alguna de esos Sí, señor Uy, mira el avión estrellado, tú Mira el Harrier Qué guapo Qué guapo, tú Todavía viene aquí Estrellado Vale Ya lo habéis oído 4.677 De Brookman Road Vamos Icepick Dicen Que lo que han puesto Objetivo Extrae al Pip De la sala En la sala del pánico De la sala del pánico Sí, de la sala Qué guapo, tío Vaya El Pip está un poco Muerto Icepick Aquí pasa algo Ah, perdón Que tenía que entrar Detrás vuestras, perdón Uy, qué ha pasado aquí Uy, no estará muerto No, no Uy, me hebro Está muerto Tío, he pensado en arrollarme No me dejó moverme No han forzado la entrada Ramírez A por el maletín O lo que quede Voy Poniéndome de Warfare 2 Armas, ¿verdad? Yo creo que sí Toma Toma Le pego un tiro y se colocan tú Qué fuerte Ojalá para sí, de verdad Joder, no me ha dejado la animación final Qué guapo, tío Mira, Hitman Creo que jugaré dentro de poco Al último que sacaron Que no es de hace mucho Que tiene muy buenos gráficos Y que creo que la historia es bastante buena Y además se puede matar a la gente Pero en plan de mismas maneras diferentes Así que puede que lo pruebe, la verdad Gracias por la recomendación Es un juego que siempre he dicho Quiero jugarlo, quiero jugarlo Tengo que jugarlo Pero siempre es como que Lo he ido olvidando, ¿sabes? Task Force Parece que hemos ido en la dirección equivocada ¿No deberíamos volver al combate? Queda mucho por combatir, McTavish Me alegro de que saliese de Sudamérica ¿Para ti quién es el mejor jugador de consola de TR6? Para liderar el contraataque Uy, Negulaj A mí Rebel Robby Para mí me es de los mejorcitos O al que más conozco, por así decirlo Vale, Tapia Rebel Robby se llama No podemos volar las plataformas sin más Y esta es la menos defendida Por menos más Chicos Me temo que os envío a una auténtica sangría Si la defienden es que la queremos Sobre todo si nos lleva al 627 Uy Pero yo pensaba que Esta misión es submarina Que era al principio, pero no A ver Obviamente sí Submarina Vamos debajo del agua Ahora salimos, ¿no? Míralo Es chulo ¡Qué guapo! Estamos así metidos como en un submarino No sé Todo chiquitillo Tiene que ser feo morir en un submarino La gente Porque pase lo que pase vas a morir Porque no puedes hacer nada O sea, te pego un cohete Está muerto Pero que explota ¡Hola! Vaya pepino Qué guapo, tío De hecho, eso que ha hecho el otro día Así Eso no O sea, en plan Está mal hecho No está mal hecho Según me estoy informando yo El tema del submarinismo Plan, si lo que quieres decir Es que estás bien Tienes que hacerlo así Porque si haces así En plan ¿Estás bien? Sí, sí Significa que quieres ir arriba Está bien El único día fácil Fue ayer Sargento Gary Roach ¿Ves? Ahora sí que lo he hecho ¿Por qué? Porque quieren subir Es muy rejugable el sistema Porque puedes hacer mil cosas ¿No? Podéis echarle un vistazo Uh, me acuerdo Mira, mira, mira Mira otro Qué guapo, tío Toma Zarpazo, así ¡Pah! Uno menos Para los pecesitos Comida Panemo CCCP Los comunistas ¿Qué tenemos por aquí? Mira esto Esto me da un por culo He visto que una escopeta Unas pas Ahí está Con cuidado Veo a uno en la barandilla ¿Qué barandilla? Puede disparar Pero solo con silenciador ¿Tengo silenciador? A mimir Venga Padori Uh Aquí, ¿no? Uh, cámara lenta Gente Creo que sí, ¿eh? Mira Bárbaro 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 Mucho Vigilen Un helicóptero enemigo Patrulla el perímetro Sean discretos Hotel 6 Venga, le voy a ir tal filo Va Vamos, Ghost También jugaremos al Ghost ¿Vale? Al juego Little Pit Muy guapo Interesante ¿Qué es el 3? Ah, el lanzacuete, ¿no? O sea, el lanzacuete Uh, otra irrupción, ¿eh? Creo que sí Sí, 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 sí Voy a gozarlo Prepárense Que lo gozo Todos vivos, ¿verdad? Sí Qué bien Lo siento No abro voz Una famas Ah, ráfagas Lo siento Mucho pena Pasemos al plan B Coloquen C4 En esos cadáveres Madre mía Madre mía Todo terrorista Los americanos Son británicos ¿Dónde me escondo ahora? ¡Defai! ¡Defai! ¡Dimitri! ¡Uh! ¡Degunov! Colocame por Por las PAS Ahí está la patrulla No disparen hasta que se acerquen ¡Defai! ¡Defai! Esperen Esperen Me escondo Que pensaba colocar las PAS Ahora yo creo que no Ahora yo creo que no Acá me está veniendo ¿Ya? Pues no he utilizado mucho el dragunos Voy a quitarlo porque no me va a tener La MGTU ¿Esto qué es? Ah, las PAS Vale Ah, no me lo creo Que me da arma Amigo Esperate, esperate Que la he liado Que deja la arma buena arriba Ahora sí Let's go Ahora sí Es una Vector esta, de verdad Es una Vector Este yo Que guapa, tío Cuidado, amigo Me mata, verá Tío, la ganada que me había ido más para atrás Que guapa, tío La Vector Muerto, vale ¿Qué pasa? Ah, no he muerto todavía Que chulo, tú Esta, te digo Esta guay, eh Esta misión, digo Muy bien, amigos Eh, eh, eh Bueno, bueno Bueno Bueno, más que tengo más balas que un camionero, eh Me cago en ti Me cago en tu padre, tío Me cago en tu perfecto De repente veo que hay uno ahí escondido Ay, me cago en ti Lo estoy jugando ahora mismo Dificultas, eh En profesional En la segunda De la segunda Hay cuatro Pero en la segunda Ok, estaba antes jugando En Brasil Y me ha pegado un Un derrame, la verdad Jugando ahí Ah, es que entraron por atrás Voy por eso Me cago en ti Joder La cegadura que dura dos horas, tú Y esto no lo nerfean, eh Os gusten, ¿no? Esto eres a nuestra parte Nikita Ruskrof Pues nada Venga Estamos en ello corto Está popa Joder, otra vez Mira esa cagadora, tío Mira, me ha perdido, eh Madre mía Que pesa Que pesa Que llego a cegadora No ves el indicador de granada, tú Ahora sí, ¿verdad? ¿Este es el leado? Liado Necesito, cuidado ¿Qué coño es esto? Ah, pero tiene gran madre Muy cercano, tío Nada más que tengo uno Me cago en ti Coño, qué cercano eres Eh, tenemos que coger las tacoletes Opa, gracias Un stinker A ver este helicóptero de mierda Joder Es que esto es para cagarse encima, eh Me cago en diez Pero si estoy con el Ghost Está con el Ghost Y viene aquí uno Para la espalda y ¡pum! Otra vez aquí Me voy a cagar en tu padre Madre mía Y no cojo encima de la granada Otra, pero bueno Se ha tirado la granada Dentro de ese Ah, sí Hay como un montonazo De gran zapatete, tío No, no hay más ¿En serio? Ah, sí ¿Qué me ha quitado? Ah, vale Menos mal, gracias A ver, putas malas, tío Separemos los que nos quedemos por esos pasillos Vamos a seguir la mala de estas Que te quita un poquito de vida Esa parece que no hace daño, tío Hay uno ahí detrás Hay uno hacia arriba, vale Tengo uno detrás, eh Son nuestros Vale, no, vino detrás Venga, amigo Por la verdad que no ¡Opa! Ah, térmica ahora también Pues me la pillo Uf, qué asco Uf, me da hasta rabia Yo te digo, me pongo esto y me da hasta rabia Realmente no es térmica Es infrarroja Pero bueno No sé por qué lo otro lo hace como térmica Qué salida ¿Y esto? No me digas que también tiene ¿Qué es esto, tío? Ese fue así con la térmica, tío Qué locura Unas pasas Esta es la mejor mira térmica, tú Vale, espérate ¡Ahí va! ¡Eh, p-90! P-90, p-90 Ahí está Ahí está Perdón, Ghost Irrumpe, vale, vale Espérate Recargamos Voy a gozarlo, voy a gozarlo Ojito Llegó la hora del gozamiento ¡No! No me voy a creer ¡No me voy a ir más! ¡Granada, cuidado! ¡Salta! ¡Madre mía, tú! ¡Y! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Pecisión! ¡Qué tú! ¡Uf! Casi no lo cuento, eh Que no saca a nadie fuera, eh ¡Prepare a su equipo para la segunda fase de la operación! ¡Cambio de corto! ¡Hunter 2-2, aquí Paniser! ¡Bof! Bonito ¡Venga ahí! ¡Toma ahí! ¡Buh, buh, 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 buh! ¡Boniser! ¡Aquí FENIS 1-1! ¡Nos F-15 se dirigen al sector 2-5-7! ¡Nah, bárbaro! ¡Nah, las defensas enemigas! ¡Solicitamos información! ¡Paniser a todas las escuadrillas cercanas al sector 2-5-5-2-0-2! ¡Espacio aéreo seguro! ¡Repito! ¡Espacio aéreo local seguro! ¡Aquí va! ¡Venga en rumbo el objetivo por la ruta en November 2! ¡Paniser aquí Hunter! ¡Hunter 2-2 se dispone a asegurarse de la esquina sudoeste de la cubierta principal! ¡Hunter 2-3 va hacia la torre de perforación para desactivar los explosivos! ¡Paniser a todos los equipos! ¡Todos los han neutralizados! ¡Repito! ¡Todos los han sido neutralizados! ¡Somos buenísimos! ¡Esta misión muy guapa! ¡Se han metido en esta misión la dinámica de la cámara lenta al irrumpir! ¡Esta! ¡Goth! Porque encima hemos tenido... Solo me acordaba de que había una vez... Pero no, hemos tenido hasta tres ocasiones para hacerlo. Muy guapo, la verdad muy guapo. ¡Muy gustoso! Get it Roach. Task Force 1-4-1. Y dije, yo hace poco me volví a pasar la saga completa y es una locura. Yo quiero hacerlo de nuevo. Quiero pasarnos todos. Y así tienen los encabezas secundarios. Antes era un castillo con mazmorras y todo. El gulaf. Para resistir asedios. Este sitio superó inviernos brutales. Sus ocupantes... No pudieron. El monasterio... No superó las pulgas. En el último siglo ha albergado a quienes el gobierno quería quitarse de en medio sin matar. Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra. Que juraría que ganamos. Esto es como apostar en las carreras. Fíjate que locura, eh. Qué guapo, tío. Si te sientes la tajada que quiere Makarov. Hagámosnos con él. Qué guapo, tú. Baf. No es relajo. Igucha. Gracias.